¡Suscríbete al canal! ¡Es el Perú! ¡Arriba! Estamos en la cocina, es la previa, el lugar donde esta aventura comienza. ¿Y en qué parte estamos exactamente? Estamos haciendo el proceso de enfriado de la quinoa. Es algo que como la quinoa es como un poco como el cuscús. Entonces en el cuscús se trabaja, hay un punto que se llama el grané. Las piedras sagradas cultivan tu vida para poderte cosechar. Iluminando el sol, te abraza y te abriga, divina quinoa envidia. Estamos 35 minutos adelantados, ya tenemos 311 kilos de quinoa cocida y estamos rumbo a lograr la meta. El primer lugar es el prestigio que lleva tu vida. El primer lugar es todo el mundo, te canto con orgullo. Ese gado del Inca para nuestras vidas, simbolo de paz. Señores, siendo la una y media, estamos al 5% de alcanzar nuestra meta. Continuemos así, vamos y portémonos el chavo para las vidas, vamos. Son 12.20 de Miami, hemos superado nuestra meta. Estamos en 103%, 561.45 kilogramos de quinoa cocida. Nuestras vidas, simbolo de paz. Dar la partida de estos camiones que están cargadísimos de quinoa peruana para que vayan al destino y nos puedan decir récord nuevo de Guinness con la quinoa bien peruana. Y arriba el Perú. Alimento del mundo, vienes de lo profundo. Fortaleza precisa que llena de vida nuestra libertad. Alimento del mundo, te canto con orgullo. Ese gado del Inca para nuestras vidas, simbolo de paz. Alcimento del mundo, vienes de lo profundo. Como el Perú. Alimento del mundo, vienes de lo profundo. Un beso. Alimento del mundo, vienes de lo profundo. Nuestra libertad al alimento del mundo Te canto con orgullo 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 El nombre de Guinness World Records Aquí, en el SOMA En lo que es el intento de record mundial Guinness Intento oficial por establecer y crear la mayor ensalada de quinoa De quinoa, como dicen ustedes, más grande jamás hecha en la historia El reto a superar eran los 500 kilos de ensalada Con al menos un 80% de quinoa en la receta Un equipo de profesionales y estudiantes Tremendamente motivados y todavía mejor organizados Estuvieron trabajando ayer, desde ayer, ininterrumpidamente Desde la 1 y 10 de la tarde Son casi 24 horas de trabajo continuo Y es por todo ello que me da un inmenso placer anunciar Que desde hoy El nuevo récord mundial Guinness Para la mayor ensalada de quinoa del mundo Se establece con 716 kilos Este es uno de los mejores organizados récords que he visto en un castado Muy, muy bien planeado desde el primer momento Ha salido todo tan bien Con más de 216 kilos de exceso, de sobra Sobre lo que era el récord a batir Se ha superado, se ha batido Y así, lo podemos decir con toda claridad Con el 100% de seguridad Que esta ensalada de quinoa que tenemos a nuestras espaldas Es la mayor que se ha hecho en la historia Que todos van a poder disfrutar De hasta el último grano de quinoa No se va a quedar nada por el camino Y personas que lo necesitan tanto Van a poder también disfrutar de una ensalada Que ha sido la mayor, la mayor del mundo Así que todos van a... Este récord se va a poder disfrutar Y va a poder ser compartido por cientos de personas En el día de hoy La quinoa se las agradecemos de todo corazón Y las van a disfrutar algo que ellos nunca han probado Gracias a ti por la donación tan bonita Que nos han hecho para la gente de Ambulante Lo van a apreciar mucho Gracias a ti por la gente de Ambulidente